Bueno, pero nació nuestro partido y dentro de la perspectiva electoral quiero recordar que nació el polo patriótico, aquel año 97, el primer partido que declaró su apoyo a la candidatura de Hugo Chávez, aquel año 97 o precandidatura pues, ya candidatura, y declaró que se unía al movimiento Quinta República fue el Partido Comunista de Venezuela. Quiero recordarlo a los camaradas del Partido Comunista y luego el PPT, luego el PPT después de un intenso debate que dimos con ellos y ellos internamente y luego se sumaron incluso sectores de lo que pudiéramos llamar la burguesía nacional, la burguesía nacional que no hay que olvidarla, Lenín lo señalaba, no olvidemos la burguesía nacional. Sectores más allá pues, un movimiento revolucionario requiere de una exitosa política de alianzas internas y externas que lo fortalezcan. Vamos a suponer que ustedes, el pueblo, el partido, ahí es donde el partido hace falta, un partido muy unido y muy sólido y un polo patriótico, que por ahí es que voy yo, nosotros tenemos que rehacer el polo patriótico, hay que hacerle la guerra al sectarismo, la guerra al sectarismo. Yo, por ejemplo, bromeando, dije el año pasado que si el PCB y el PPT tal, que si le iba a regalar un volvaje, eso son bromas, ¿verdad? Pero ahora yo retiro esas palabras y espero que no se hayan ofendido. No, nosotros los necesitamos, al partido comunista, que viva el partido comunista y que siga creciendo el partido comunista, que viva el PPT y que siga creciendo el PPT. Yo, yo no soy comunista, yo no voy a meterle mentira, yo no soy comunista, soy socialista, revolucionario. Pero bueno, los comunistas tienen su espacio aquí, tienen su espacio aquí para hacer una gran alianza nacional, revolucionaria.